¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en la Epic Games y como es jueves, tenemos para recoger a partir de las 5 de la tarde este Chess Ultra, un juego de ajedrez, según dicen, el más asombroso jamás creado. Habrá que probarlo y ver qué tal es. Un juego con apartado gráfico en 4K, multijugador online sin interrupciones, IA aprobada por grandes maestros y compatibilidad total con la realidad virtual. Así que nada, recogerlo, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chau chau, nos vemos. Vamos, que se escapa. Chess Ultra, Chess Ultra. Chau chau. Chau.